Hermanos, cuando yo leo el Espíritu profecía, leo la palabra de Dios y me doy cuenta cómo estamos nosotros, nuestra condición, hermanos, me da a mí mucha preocupación y tristeza. Y yo le oro al Señor y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando en tu iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué esta indiferencia hacia tu palabra, hacia el Espíritu profecía? ¿Por qué nosotros estamos haciendo excusas y permitiendo todo tipo de mal dentro de tu iglesia? Hermanos, pero Elías es un gran ejemplo para nosotros porque nos podemos dar cuenta que el profeta Elías, Dios lo levantó para despertar a su pueblo, hermanos. Y porque Israel se encontraba en transición, dice que por más de tres años no había caído lluvia en Israel. Dios estaba castigando a Israel. Entonces, hermanos, ¿no nos hemos puesto a pensar de que tal vez la presencia de Dios no está con nosotros realmente, como el Espíritu profecía lo confirmó hace más de 100 años atrás? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces para que la presencia de Dios pueda regresar de nuevo con nosotros y colocarnos en una situación, una posición para terminar el fuerte pregón, la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros, el pueblo remanente? Es humillarnos ante Dios, hermanos. Es realmente caminar con el Señor como Él quiere. Es tener un encuentro personal y verdadero, real con Jesucristo. Leer la palabra de Dios. Leer el Espíritu profecía, hermanos. Indagarnos cada día más en los preceptos de Dios, hermanos. Pero lo que pasa, hermanos, es que los adventistas, nosotros somos hipócritas. El sábado vamos a la iglesia. El sábado nos gusta estar en la escuela sabática, escuchar la escuela sabática, estudiar la lección, repasar la lección de escuela sabática, escuchar los sermones del pastor, de los ancianos. Y luego nos vamos de la iglesia, regresamos a nuestras casas y durante la semana vivimos vidas desordenadas. Prendemos la televisión, vemos los programas de televisión, las películas, las novelas, vemos los partidos de fútbol. Nos involucramos en las cosas del mundo, hermanos. Andamos nosotros en los negocios, en los business, en las vacaciones, en las aventuras del mundo, hermanos. Y no estamos nosotros pasando tiempo verdadero como el Señor, como tiene que ser. Pensamos que solamente un día a la semana, el sábado, podemos realmente nosotros tener un encuentro con Dios y ya después, los otros seis días, nada, hermanos. Carece de poder nuestras vidas espirituales, hermanos. Están vacías porque no estamos tomando en serio las cosas de Dios, hermanos. Preferimos nosotros, hermanos, coger el remote control, el control de la televisión, hermanos, y prender la televisión en vez de levantar la Biblia y estar leyendo lo que dice la Biblia, hermanos. Porque en estos momentos Satanás está trabajando con sus agentes satánicos, con los demonios, los ángeles caídos para hacer la guerra a los hijos de Dios, al pueblo remanente. Hermanos, hermanas, que somos nosotros, hermanos. No hay otra iglesia, no hay otro pueblo en la paz de la tierra que tenga el mensaje que nosotros tenemos, los siete pilares de la fe adventista. La santificación, el juicio investigador, el santuario, el sábado, el mensaje pro salud, hermanos. El mensaje de la justificación por la fe. Estos son los mensajes que nosotros tenemos que compartir, el estado de los muertos. Estos son los mensajes que debemos estar compartiendo con la gente para que ellos puedan despertar y entender que han sido ellos, ¿qué cosa, hermanos? Han sido engañados por Babilonia, por la falsa iglesia, este sistema falso religioso que es diseñado y dirigido por Satanás, hermanos. Gracias.